No tengo ni idea qué voy a decir, ni qué va a pasar aquí, así que vamos colaborando. Julián Arango presenta su stand-up comedy donde se podría decir que él no tiene ni idea de nada. Mi idea es como un espectáculo, bueno, aunque no es así como un espectáculo de juegos pirotécnicos, y eso no, sino es como un unipersonal que tiene, no, es más como un monólogo, podríamos decirlo, pero no solo monólogo, porque tiene de improvisación también. En fin, lo único cierto es que él contará en el escenario todas sus anécdotas, las cuales al parecer harán reír a todo el público. Sí, yo creo que el público debería venir, verla y decir, esto es esto, Julián, porque me han dicho todo eso. Pero es una mamadera de gallo, es como la historia de mi vida, como me burlo yo de mí, de mi vida, de lo que me ha pasado, de lo que pienso, de lo que siento, y compartir con el público, además, que me parece una oportunidad. Pero para que entienda un poco de qué se trata esta tomadera de pelo, Julián quiso contarnos una de sus anécdotas. Bueno, pues todos creo que hemos tenido el momento donde sentimos que no sabemos para dónde vamos, y tenemos que inventarnos una vida y, ¿no?, como con seguridad decir, yo sé para dónde voy, yo sé qué quiero, yo sé qué siento, yo sé qué pienso. Pero muchas veces no tenemos ni idea y nos da miedo, nos da pena decir no tengo ni idea. Y yo invito es a eso, a que digamos, tengo ni idea, sin problema, no importa, no pasa nada. Lo cierto es que si usted quiere pasar un rato divertido, vea ni idea en el Teatro Nacional Fan y Mique todos los martes y miércoles hasta el próximo 15 de junio. Es como el helado que le dice a un marco, nos la íbamos pegando.